Entonces ¿Qué crees tú que es buena idea Desde el principio ir con esta bandera Lo que a mí me guste Lo que yo quiera O te reservarías O harías cosas que no te gustan Por conseguir más Yo nunca haría nada que no me guste Así de plano Ni que te guste poco No, no creo Porque siento que luego se nota ¿Te han ofrecido algo a hacer? ¿Algo así como que? Sí, me han ofrecido colaborar con marcas A cambio de efectivo Y la acepté O sea, no me disgustó del todo la idea Porque era una marca que significa mucho Para la industria del café Y tiene su historia en Mochis Y en Chihuahua, de hecho O sea, me lo proporcionan en Chihuahua Y tiene su historia en Chihuahua Y gracias a ella Pudo salir una marca que ahorita está rompiéndola En toda la nación Una marca cafetera Si usted ya le agarró Pues felicidades Y yo dije Ah, pues chance sí O sea, porque me buscaron Como para hacer una Bueno, lo que estaban tratando de hacer Era que como falleció El dueño legítimo de la empresa Se quedó la sobrina ¿Te lo he entendido? La sobrina No, la nieta La nieta del dueño Y quería hacer como una Una rueda Bueno, como Pues dar a conocer un mensaje A través de los medios Y estaba buscando como un medio Más profesional para Exparcir ese mensaje Aparte de los medios convencionales Como la radio Y las Periódicas El periódico y todo eso Y como que quería dejar en mal A la otra marca Como que había cosas así En la En el chisme público Que dejaban mal parada La empresa esta Entonces ella quería como decir No, planeta no Y así me lo vendió Y yo dije Pues no me da como para hacer Un podcast entero Pero chances podemos hacer una cápsula Y platicamos de la historia De cómo funciona De cómo está el negocio Y me llamaba la atención también Porque Pues no sabía si Si iba Esa persona iba a saber Todo acerca de lo que Conllevaba la historia O si solo esa partecita Pues que quería Ajá Entonces a mí me gustaba La idea de abarcar Como el proceso De cómo empezó Y todo Y cómo funciona Y cómo se fue industrializando Y luego qué pasó Y luego por qué es así Y por qué es la Eh Por qué es lo que es Dentro de la ciudad Como que todo lo que engloba La empresa La historia Y por qué sucedió Lo que sucedió Más que el Tengo un mensaje Para todo el público Ajá Y sí la acepté En la neta O sea Yo nunca he aceptado Digo Nunca me había llegado A esa propuesta Me dijeron No, es que acá nos cobran tanto Y yo No, yo te acepto la mitad Te acepto la mitad Sin pedos Ajá Ajá Porque dije También estoy Haciendo un esfuerzo Por tener el episodio No fue Cosa de que yo La buscara Entonces Acepté Porque había una Retribución económica Se me hizo un buen trato Se me hizo bien interesante La propuesta Pero hasta ahí O sea No Creo que no haría algo así De plano Que no me agradara Del todo Sí, al final Cuántas no te obligan A tomar una postura Que Que te pusiera En un predicamento ¿Verdad? O sea Al final Cuántas Ella quería O esa persona Quería dar un mensaje ¿No? Ajá Pero siento que la música Es diferente Porque no tienes La obligación Como tal Además de que Las colaboraciones Te pueden servir mucho Para balancear Ese Esa cosa que dices ¿No? De que Que tanto es ceder Que tanto es Amarrar lo que tú Tienes como ideal Dentro de tu propuesta Sí Por ejemplo Con esto que te platicaba De que Me he querido meter Un poquito O me estoy queriendo Meter un poquito más En el regional Este Y que me decían De eso De bajarle Tres rayitas A la cuestión lírica Fíjate O sea Sí lo he intentado Sí lo he hecho Sí tengo ahí Un par de canciones Que digo O sea No es que no me gusten Me gustan porque No dicen Tontadas Pues o sea Trato de abordar temas Ya muy masticados Pero A mi manera ¿No? Entonces siento que Lo he logrado Bajándole rayitas Ahí a la cuestión lírica Este Pero En mi voz No ¿Sabes? No No Mi voz no es para eso Entonces Tendría que yo buscar La forma de que Alguien más Se la sabiente Porque siento que Hasta más sabroso Se va a quedar Pues ¿Sabes? Entonces Y de repente Cuando estoy escribiendo Algo así De que Con el En dos cuartos Tontan 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 O en el tres cuartos Tontan En estos En el Tontan Este De repente he escrito Rolas Que digo Esto suena A tróbalas O sea En troba En el regional Muy troba Pues Y bueno A lo mejor Esto así me lo puedo guardar Para mí ¿Sabes? Y las he lanzado Las he aventado así De que en los lives Que hago en TikTok Y ha tenido buenas respuestas De la gente Que en realidad Es donde a mí me ha servido El Mostrar mi música En TikTok Porque Sí En otros lados No Y aquí en Mochis En los eventos Que han hecho así De repente De trobo Y así Ya me estoy animando Digo Que fue el propósito De este año De que Oiga También Con Bongo Y esta canción Es mía Y ahora la escuchan Entonces Esta me la pidieron mucho Así como dijiste La esposa Sí Esta me la piden El pro tip De hecho hace poco Vi a Miguel Insunza Vino Sí Sí Me di cuenta Y estuvo con Paco También Y le dije Le dije Ah presentó Un sublibro Palangre Aquí en la feria de libro Y Agarré el micrófono Y le agradecí primero Por el consejo Que me dio Pero no le dije Bueno le dije en el micrófono Pero no le dije el consejo ¿No? Y el vato se dijo Que labia Dicho esto Y después de la firma Me dijo Eh güey Me asustaste Capaz Y me dijo Una tontada Y yo ahí en el micrófono ¿Te acuerdas? Y nada Está bien Está bien ¿No está haciendo por aquí Vivir? Eh no Ya se fue Según yo Según yo subí un video Me gustaría mucho Platicar con él La verdad La neta Sí Sí Ese vato Tiene Mucho que decir Mucho que decir Sí Te recomendaría Que buscadas La manera La manera Sí Echense en otra avenida Güey Cuando Ya sabe Porque Lo tratemos de localizar Sí Él viene seguido De hecho A Sinaloa Este Entonces Lo puedes cachar De repente Echense otra vuelta Nos ponemos de acuerdo De hecho Creo que Trae un rollo Él Se llama Fábrica de Aves Para Cuestión Es un curso Como de poesía Entonces Nos Estaba comentando Que quiere Hacer el curso acá Ok Y No más Que Apenas Va a hacer La propuesta Etcétera Y si se logra Pues ya nos movemos Este Y entonces Él estaría aquí Y ahí Pues Cacharlo Y si Ocupas que metamos mano Pues me dices Sin pedo Si Si tengo ganas También Y de tomar el curso Porque si He traído Como la idea De seguir Escribiendo Pues no es tanto Poesía Es como Textos en prosa Si O Es que tengo El nombre Me pasaron una vez Que me dijeron Oye se me figura mucho Lo que hace este tipo Y me lo pasaron Pero no me acuerdo Como se llama Pero si En general Si he tenido Como que la idea De hacer un poemario Pequeño De repente O sea nomás por hobby No tanto como para Producirlo Pero no sé Como que el poemario Es un formato Que Es muy libre De interpretación Y que no es pesado De leer Entonces En ese sentido Creo que puede llegar Más rápido a la gente Y eso se puede convertir En más creaciones Para otras personas O sea como que Ideas que pueden funcionarte A través de un medio Que puedes transformar Si de hecho Lo que él presentó Era un poemario Literal Ok Entonces Entonces a lo mejor Te puede interesar También leerlo Porque está bueno Se ha aventado varios ahí Yo no me he sentado A leerlo Pero ahí lo tengo En la casa De adorno Hasta ahorita Estoy de adorno No es que tengo Varios pendientes Varios poemarios No varios Varios libros Ajá Que me he querido Sentar a leer Y cuando me siento De repente Empiezo a leer tantito Y ya me estoy Componiendo algo O sea Es que Es que es bien raro Creo que se puede Podemos empezar a hablar De tu proceso creativo Que nos quedamos pendientes De eso la vez pasada Ajá O sea Puedes platicar esa anécdota Y luego podemos empezar Como Bueno Chance ha cambiado mucho No sé Sí Ha cambiado un poco Pero Pero no es que tenga yo Una regla ¿No? O un proceso Siempre Igual Una fórmula Ajá Una fórmula La verdad es que No la tengo De repente Estoy sentado Y se me ocurrió Y empiezo a escribir Mi pareja Siempre Me lo hace notar De que Este es bien raro Porque Estoy yo Viendo la tele De repente Ya no estoy viendo la tele Estoy escribiendo Y ella Viéndome Así de lado ¿Qué tal con este? Así se cae un tenedor De la mesa Sí Y me dice Y yo Pues como En mi emoción De lo que escribí De que Mira mira Tengo la tele Y él empieza A cantar O a decir Lo que escribí Y pues Ah mira Y aquí lo puedo hacer Y yo me emociono Yo solito me emociono Yo estoy en mi pedo Yo estoy en mi mundo Pues Ahorita la casa Ya está mucho más Arreglado el cuarto Donde Donde Hago yo Mis Mis Lives Perdón Mis lives Mis grabaciones Este Y no hombre Es mi cuevita Y ahorita que tengo ahí El piano Que estoy queriendo Aprender a tocar Ya no salen Yo no podré Ajá Yo solito me tengo Que poner un límite Ok Güey Asalté aquí Así porque No No mames Puedo pasar horas Y horas Y horas ahí Y en cuestión De Cuando empiezo a leer Me emociona Me emociona Y me Me dan ganas De escribir Entonces yo Yo tardo mucho En leer libros Por eso Me emociona Algo que leo Puede ser la primer línea Al libro Y me emociona A la bestia Quiero decir algo Y yo también Quiero decir cosas Pues sabes Es bien raro Pero me emociona Fíjate que yo Tardé mucho tiempo En agarrarle el gusto A leer Me cagaba Me quedaba dormido Así No podía No podía Pero a qué Se la adjudicas A que me obligaban Por ejemplo La escuela Este Mis papás Por ejemplo La escuela Pues los temas Como no sé Honestamente Cosas como geografía Y historia Y así Y yo siempre Por ejemplo En historia Decía Y si no es cierto O sea Como esas cosas Y si por casualidad Los ¿Cómo se llaman Los güeyes estos? Los Los niños héroes No existen ¿Qué será? Te lo juro Que me ponía yo A decir Spoiler Por si lo sabían Y todavía me obligaban O sea Que todavía te obligaran A que te lo tienes que aprender Porque luego te voy a preguntar En un examen Eso No podía Sí No incentiva para nada A la persona A leer Y luego Con mis papás Que digo Ellos lo hacían En toda la mejor intención Del mundo Pero me ponían a leer Unos libros Que eran como para Enseñarte moral Y así Entonces Eran pequeñas historias De Ah este morro Se cayó Y le decían Bullying Sí Como la historia Hasta del güey De los lobos Y las ovejas Que decía Ahí viene el lobo Y todos decían Ah no es cierto Ajá se crean Y luego ya cuando Si pasó Y a nadie le creó Eso pero Con otros contextos Y también No quiero Que está jugando Nintendo Entonces como Que me obligaban Fue Hasta cuando Hasta la prepa Que me dieron Mi primer clase De filosofía Estaban filosofía En la prepa Sí Estudias O sea Era como técnica O era No Yo estudié Aquí en el Tec de Monterrey Ah si Cuando estaba El Tec de Monterrey En la prepa Aquí Ahí estudié Por mi papá Da clases Ahí Entonces Entonces me metieron Y Y se También Esa etapa También fue bien Complicada Porque yo me hacía En el CECIT Con mis compas Ok Y de repente Y de repente Que no Vas para otro lado Y yo ¿Qué? Y yo ni sabía Que era Tec de Monterrey No tenían Sí Eran los pañales Del Tec de Monterrey En ese entonces En la prepa No sabía Nada O sea No sabía Nada del Tec de Monterrey Y decía ¿Qué es eso? Y llego Y nada O sea Aquí La Digamos La institución No era El Tec de Monterrey Que ves En Monterrey En Ciudad de México No Para nada Este Pero Pues sí El contexto De la gente ¿No? De la sociedad Sí era muy diferente Y no Yo las primeras Dos, tres semanas Odiaba a mis papás ¿Por qué Me metían ahí Así? No, no Bueno Sí En la prepa Me dieron Me dieron filosofía Y Y fue la primera vez Que algo me llamó La atención Así En cuestión de lectura Y también me daban Literatura Y todo eso Entonces Se mezclaba un poquito Y dije Ah, mira qué padre esto Entonces De ahí De hecho ahí Fue cuando Empecé yo a mostrar Mis canciones Y Y Pero nunca Lo agarraba En ese momento Todavía no tenía La lectura tal cual Como un hábito ¿No? Hasta que Me fui Y que Bueno Después de eso Pues ya como ingeniero Y como músico Y como emprendedor Pues Guau, que ahora se iba a leer O sea yo Sí Yo estaba Trabajando Todo el día Y los del ratito libre Quería tomar Ese era Ese vato Era yo Pues o sea Y Y Ya después de eso Que me fui Allá Que tuve todo el tiempo En el mundo Me di la oportunidad De empezar a leer Y fue como que Para esto sirve Leer ¿Cómo te fuiste a Japón O a dónde? Sí Sí Entonces Ya pues volví Con esa Con ese ¿Pero qué leías En ese entonces? O sea te fuiste ¿Y qué leíste? Me empezaron Empecé a leer En el iPad Porque pues Que iba a comprar allá Pues nada Entonces empecé a leer Ahí en el iPad Y un libro Fíjate Eso también es una Una historia Interesante Es